Díselo, Internacional Sound Guido, agarra y guido Cada vez que yo te veo Y me importa donde seas Se me quieren salir los ojos Por tu belleza que hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado, no No, no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me deja, no No sé qué me pasa contigo Pregúntale al dubio que pierdo hasta el control ¡Sí! ¡Sí! Te estoy queriendo en silencio Y eso sí, tú no lo sabes Pero ya me cansé Vete para allá A pestar como un sedazo Sube la temperatura Sube la temperatura Sube la temperatura Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube la temperatura Sube la temperatura Sube, sube Sube la temperatura Oiga y las gotas de sudor Me va bajando cada vez Que tú pasas por mi lado Y es que tienes un no sé qué negrita linda Que cuando pasa me vuelve loco Baby sube la temperatura poquito a poco Sentirlo está mostrando Que cuando pasa me vuelve loco Y es que tienes un no sé qué negrito Que cuando pasa me vuelve loco Que cuando pasa me vuelve loco Que cuando pasa me vuelve loco Y es que cuando pasa me vuelve loco Ya me estoy quedando sordo El mochiche me tiene loco y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Me estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar Pero que ya me estoy quedando sordo El mochiche me tiene loco y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Me estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar ¡Tiro! La pelea y el mochiche No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Que el mochiche me vea No, 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 que va No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta Mira, decía la negra Mariana No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Que te irige a por aquí, que te irige a por allá, repito No quiero, no quiero lío de falda No me hace falta 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 No me hace falta, no me hace falta Me estoy quedando sordo y el bochiche me tiene loco y no me puede aguantar No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta Mira, decía la negra Mariana, no me hace falta, no me hace falta Que te diga por aquí, que te diga por allá, repito, no quiero, no quiero lío de falda No me hace falta, no me hace falta Ajá, ahí estuvo este pedido especialísimo, maestro Salsita de los hermanos Lebrón